¡Aquí comienza el gran show del domingo! ¡Bendita TV! ¡11 temporadas en el 10! ¡Muy buen domingo para todos! ¡Hola! Si se puede decir buen domingo, ¿eh? Caldeado domingo, debería decir triste domingo. Bienvenidos a Bendita TV, la mejor manera de perder el tiempo. Con la voz Petit, ¿cómo me ves? ¿Gritaste los goles hoy? ¿Qué goles? Si no hubo partido, me tiraste, me extraño. Pareces Otelo. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Venimos de semana de casamiento, lo que pasa. Venimos metiendo noche. Casamiento de público, estuvo Verónica Piñerú ahí. La cantidad de gente que había, Claudia. Nosotros también estábamos. Estábamos nosotros, pero estuvo Verónica con la cámara, por eso tenemos su informe. Estaban políticos de todos los partidos. Estaba Susana Jiménez, estaba Claudia Fernández. ¡Qué flaquista! Estaba Luis Alberto Carvalho, estaba todo el mundo. ¡Qué flaquita Susana, en serio! ¡Qué flaquita que está Susana! Ni la vi a Susana porque pasó. Me dijo, ¡piñe, piñe! ¡Qué flaquito que está Luis Alberto! Estaba en otra cosa y no le pude dar mucha bola. Y tenemos tremendos invitados, Claudia. Muy bien, voy a empezar por mi derecha. Vamos a presentar al licenciado, al dueño de las tardes en radio, Orlando Petinati. ¡El licenciado Petinati! Gracias. ¿Para que usted compite en el horario? Sí, está bien, pero está bien. No, te juro que me dio cierta cosita. No, yo dije, pará, y esta es mi compañera. Pero Petinati, usted sabe que no hay ningún drama con usted. Está bien. Licenciado de verdad. Muy bien, muy bien. Contento, feliz, triste, amargado. A ver, yo soy un tipo biológicamente optimista y siempre estoy feliz porque estoy feliz. Claro, pero hoy... Porque está bueno. Mi hija, mi familia, todo muy bien. Y lo demás es un accidente de la vida o del país en el que nos ha tocado sobrevivir. Vamos a estar hablando de lo que pasó en el Clásico de la Coma más adelante, Peti. Este es un jugador de selección uruguaya. Debutó, yo lo iba a ver cuando yo era un niño, él era un poquito más grande, pero ya jugaba en primera división. Ha trabajado en televisión, fue panelista, fue conductor, es entrenador de básquetbol de primeras y de juveniles con ustedes, con nosotros, Marcelo Capalbo. ¡Marcelo Capalbo! ¿Cómo estés? Muy bien. ¿Estás bien, Marcelo? La verdad que estoy muy bien, muy contento. Perdón, podríamos estar hablando del proceso Marcelo Capalbo en el básquetbol. ¿El qué? El proceso Capalbo. A mí la palabra proceso me hace mucho ruido. Pará, pero el proceso está malo. ¿Te va? Ah, bueno, está bien. Ahora aprendimos a hacer el proceso. Por ahí viene el golpe. Vamos, que vamos, Marcelo. No, yo estoy para, la verdad, a esta altura de mi vida estoy para sumar. Y en realidad, el básquetbol es una de mis pasiones. Y realmente, desde el lugar que le toque a uno, tratar de ayudar a que sea mejor. Nada más, no hay ningún galón, nada. Hay que estar el domingo. Ahora, tú se mueve ahora, ¿no? Sí, estamos trabajando con Bohemio. La verdad que estoy loco de la vida en el club. La verdad que la gente de Bohemio, con Marcelo y con Leo, Rey, me han dado terribles palarazos para trabajar. Y realmente me siento muy contento porque, la verdad, disfruto de los chiquilines un montón. La pasamos bárbaro, tratamos de aprender. Con el básquetbol como pretexto, ¿no? Porque la formación de jugadores, el resultado deportivo, a veces siempre termina siendo una anécdota. Y sos un tipo muy, que te gusta el fútbol, sos hincha nacional también. Sí, soy hincha nacional. Vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora más adelante cuando veamos el informe. Porque me olvidé de decir que tenemos un informe sobre los incidentes y todas las repercusiones de los incidentes en el Clásico de hoy. Gracias, Marcelo. Nosotros tenemos que presentar a la única dama como invitada de esta noche. También de negro. Esta periodista tan bella que la vemos a los mediodías acá en la pantalla del día. Dios. Informativista que está con nosotros, Paola Botti. Paola Botti. Estamos de negro, mirá, combinados, Paola. De negro, todos de negro, los tres. Todos, los tres. ¿Cómo está, Paola? Bien, muy bien. Tenemos un archivo y la pared para vos que es memorable. Ay, no, no, no quiero saber. Sí, está lindo. Yo creo que ya te imaginás por dónde. Sí, me parece que sí. Sobre todo en esta fecha que estamos como medio... Tiene que ver con la fecha. Creo que tiene que ver... Ah, no voy a decir. No adelanté nada, no adelanté nada. Quemo todo. Bueno, Verónica, hablábamos, estuvo en el casamiento de Sergio Puglia. Sergio Puglia y Horacio Correa. Exacto, que no lo somos. Porque si no, me parece que Sergio se casó solo. Y las madrinas, ¿cómo llamás? Las madrinas que son María Castro y Nico... Nadie nos daba una traca. ¿Alicia es qué? ¿La tenés? ¿Alicia es claro? Pues, ¿qué pasa? Hubo tantos testigos. Susana Jiménez, testigo. Susana Rinaldi, testigo. Tantos testigos, pero las madrinas de la boda eran ellas. Y este es el informe que trae Verónica Piñerúa. A ver... Estamos en el casamiento del año. Se casan Sergio Puglia y Horacio Correa. Es un casamiento que nos vino con manillo al dedo. Todos los famosos que pasaron por este casamiento los vas a ver hoy en Bendita TV. A Sergio lo conozco cuando era flaco y gotudo y pelolarlo, mierda. Pero vos sos genia, ¿eh? Ay, qué divina. Genia, vos naciste para esto, ¿eh? Y mirá que vas a ir más arriba, ¿eh? Te conozco, pero yo a vos sí. Sí, te conozco. ¿Qué me vas a conocer? ¿Cuándo? Yo veo Benita TV. Si tuvieras que casarte así como Sergio y Horacio, ¿con quién te casarías? No me casaría. Yo estoy en contra del matrimonio. ¿En contra? ¿Por qué? Porque me parece que el que quiera vivir con alguien, que viva con alguien, pero andar mezclando papeles y jueces y... Vamos a disfrutar de una fiesta maravillosa, ¿no, María Julia? Vamos. Ya veo que están tomando su copita de champán. Por supuesto, para andar con los novios. Voy a cantar un par de temas. Después de la ceremonia... ¿Vas a cantar algo? No, no. Hoy vengo a comer y a tomar alguna cosita. No manejo, vengo a divertirme, a felicitar a esta pareja que se casa. Me dejo la boca llena. Primer casamiento entre hombres que se hizo acá en Uruguay. Sí, feliz por los amigos y por el país, ¿no? Vivimos en un país que es posible esto. Es disfrute por todos lados. Cuando llevan a la noche de boda que se llevan a UPA. ¿Se llevaron a UPA? No. Nos íbamos apoyando mutuamente. ¿Quién carga a quien acá? Para llevarlo a la noche de boda. Horacio Acergio, me imagino, ¿no? ¿Puede con él? Sí, claro. Ya lo debe haber cargado varias veces. La verdad que creo que es una ocasión bien linda para celebrar el amor y lo que es para mí el evento del año. Estoy feliz de ver que mis amigos están felices. Con Sergio tenemos una amistad de toda la vida. No es mucha la gente que logra tener toda esta diversidad efectivamente de partidos, de tendencias filosóficas. Está bueno esto. Pero ¿cómo no va a ser buenos? Esta es una sociedad libre. Hemos tenido la tradición de la libertad. Allá hace más de un año y medio, ¿no? Que se votó la ley de la igualdad. Y bueno, después de 14 años me parece fantástico que hayan resuelto oficializarla. Recupera, como te decía, la libertad y algo que a veces todos nos olvidamos. Un derecho humano, que es el derecho a la felicidad. Y que cada uno lo encuentre como quiera. Y que sea feliz. Porque la vida es tan cortita, ¿no? Ay, es verdad. Hay que ser feliz. Me vine de blanco. ¿Será que me quiero casar otra vez? ¡Qué divina! Después de hacer el video hot que hiciste, vas a conseguir novio seguro. ¿Vos decís? Conozco hombres que se hacen la cabeza contigo después de ese video. ¿En serio? No lo puede creer. Si tiran el ramo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí para buscarlo. ¿Te querés casar? ¿Cómo no? ¿Tienes novio? Sí, tengo. Y yo te voy a contar una cosa. ¿Que salí con tu hermano? Quedó feo eso. Quedó feo eso. Salí con tu hermano. Y yo te voy a contar una cosa. ¿Que salí con tu hermano? Si tuvieras que elegir un hombre como pareja, ¿a quién elegirías? A tu hermano. Ya van dos que me lo dicen, ¿eh? Jorge, ojo. Una de las mujeres más lindas del Uruguay tenés al lado. Sí, tengo que decirlo porque aparte es lo que siento. Es el primer casamiento que vengo. De amigos gay, ¿no? Feliz, contento de que haya amor. Le está todo el universo conspirando para que salga todo divino. Tienen que elegir una novia para casarse, mujer. ¿Quién elegiría? Ah, esa. Esa conmigo, ¿ves? Jennifer López. A vos puede ser. Ay, qué divina. Esta termina mal, chiquilina. Vos tenés onda. Oh. Tiene mucha cosa. Es la uno. Es una capa. Buscaría una más chica que yo. Yo me podía casar contigo. Bueno, porque vos y yo seríamos dos locas lindas. Upa, la, la. Mi gusto no solo por lo lindo. Tiene que enamorar. Digo, ya escucharla, conversar, charlar contigo. ¿Querés casarte conmigo? No. Es la cuarta, ¿eh? Si tuvieras que elegir un hombre para casarte, elegirías algún. ¿Cuál elegirías? Hay uno que se llama Jorge Piñeirúa, que me tiene locos. Pero vos sabés que hay conmigo. Pero yo soy mucho más lindo que todos esos giles. Gardel. No, pero Gardel. Pero que viva. Que viva, no. Por eso elegí a Gardel, porque te han muerto. Qué grande. ¿Con quién me encuentro acá? Felices con este día que Dios nos regaló. ¿Tiran el ramo o no tiran el ramo? No. No tiramos ramos, no hay arroz, no hay nada de eso. Nada de eso. La ceremonia cool y nada. ¿Viste que se lleva al novio a uno, lleva a uno para el otro? ¿Eso no? Si me llega a levantar, qué sanidad. Por eso iba a preguntar, ¿quién levanta? ¿Quién es? Hay una foto acá. Dale, loco. ¿Sólo te puedo saludar? Ahora, ahora, espera. Me voy a instalar y después... Dale, gracias. Primero se instala. Pará, ¿quién es? ¿Susana Jiménez? Ay, bendita TV. Vero, en las 11 temporadas. ¡Qué bendita TV! Lo que gano, lo que estoy ganando es impresionante. Impresionante. Era por ahí, era por ahí. ¿De acuerdo? Era por ahí. Bueno, ¿ustedes con quién? Pará, quiero decirte, salí con él en la naranja mecánica. Ah, con Ale. Acá estuvo más toda esa gente, decía, salimos en el año 97 en la naranja mecánica. Adelante. Bueno, Fethi, tenés que elegir un hombre para casarte. ¿Un hombre para casarme? Sí. Bueno. Pensá bien. Guarda, vaya pensando porque viene para usted. A vos te va a tocar una mujer. Atención. Está bárbaro que me tiraron a mí primero. Marcelo, ¿querés? No, 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 está bien. Uno cuando se casa... Graben esto. Obviamente. Busca estabilidad, ¿no? Una estabilidad emocional. Yo no me fijo mucho en la belleza. O sea, estás hablando por vos. Vos buscás estabilidad emocional. Estabilidad emocional, alguien que también... Te dé paz, te dé tranquilidad. Ahí está, que me dé tranquilidad. ¿No te casás porque te enamorás? Sí, claro. ¿Y tanto pensás? Pero no, me enamoro de todo... A ver, alguien que tenga un laburo, un laburo seguro, que no sea un tiro al aire. Alguien que te dé seguridad. Un interésado, digamos. Con buen hombre, con buen hombre. Muy bien. Tiene laburo. Tiene laburo hace siete años. ¿Por ahora? Sí. Hay que ver hasta cuándo porque esto es lo que pasa hace unos años. Ah, bueno, pero es un tipo que... Joder no te jode. Y vivís seguro, seguro. Paula. No, no me caso con nadie. No, con una chiquera. Menos con una mujer. Con una chiquera tenés que decir una, Paula. Somos muy complicadas las mujeres, no podría casarme con una. Apenas... ¿Qué? Apenas me banco yo, no me podría bancar a vos. No, Claudia Fernández. ¿De qué asustera? Claudia, vos sosustera. A mí me hicieron la nota. ¿Y con qué dijiste? Con Victoria Sancaro, dije yo. Con Victoria Sancaro. Vamos a ver. Bachelo, la pasa. Y es linda, trabajadora, buena gente, por sobre todas las cosas. Yo no me voy a jugar al programa porque yo no me casaría con ningún hombre. Con ninguno. Bueno, pero es un juego. Es un juego, es un juego. Ni jugando. Nada, de ninguna manera. Curri, por ejemplo. Ojo, estoy totalmente de acuerdo. Doy para adelante. Te tiro un Oski Moglia, por ejemplo. No, no. Claro, Radal y Cadal. Y yo, Cadal. Claro, pero estamos jugando. Vos piñe, ¿con quién te casarías? Y a mí, yo estoy un poco por el lado de Peti, un lado, no por Bonomi. Me gustaría una persona con la que charlar. No lo pensé y sabía la pregunta, que era banana. ¿Con quién puede ser? Cairo Herrera me gusta, pero para salir de vez en cuando. No para pareja estable. No para pareja estable. Iba a decirle cueder, pero me parece que no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seríamos una buena pareja. ¿Vos? No, yo ya me separé. Vos ya te separaste. Bueno, en fin. Yo ya me separé de Pablo. Vos ya te separaste y nosotros estamos teniendo un lindo final de relación también. Tenemos una segunda parte del casamiento. Mirá cómo te saqué. Atención. Tenemos una segunda parte del casamiento. Que va a venir más adelante. Va a venir más adelante, obviamente, pero no crean que es solamente esto. Hay mucho más de la boda de Sergio y Horacio. Y lo que pasó hoy de tarde, de lo que estuvimos hablando todo este rato, es de lo que está hablando todo el mundo. Los informativos, una más de una garrafa, porque hay una de tres y una de tres. Un lío bárbaro a tal punto que por primera vez en la historia, creo, estoy casi seguro, se suspendió el clásico antes de empezar. ¿Vemos el informe? Exactamente. Vamos al informe. Mami. Es prácticamente un hecho que el partido clásico se jugará sin público en la tribuna olímpica. La policía no va a ingresar a las tribunas. Se jugará con las otras tres tribunas, pero sin la participación de nadie en la tribuna olímpica. El ministerio tiene que cuidar a la gente, sea donde sea. En la playa, en un shopping, en un cine, o en el estadio. Tengo que respetarlo. Pero ¿cómo van a acordar una cosa que es imposible por parte de la dirigencia? Entonces, ¿para qué dijeron que esto? En el momento, siempre, siempre, la esperanza es lo último que se expirió de no. Aunque nos lleva a esto, a que nuevamente los privilegiados son los violentos. Una de las ideas del Ministerio del Interior también, en el día de ayer, o de la policía que estuvo por aquí, por la UF, era poner un muro. Acá no tenemos solamente hinchas mal de la cabeza. Tenemos delincuentes metidos entre la hinchada. Tendremos tribuna olímpica habilitada. Era absolutamente lamentable ver la imagen del estadio. En la tribuna olímpica, no había nadie. Y acá estamos en el Estadio Centenario. Hay algunos hechos que han sucedido. Vamos a empezar a informar un poco lo que ha pasado. Más de 120 detenidos a esta hora, tras incidentes, saqueos, robos en el Estadio Centenario, en la previa de un partido que nunca comenzó. Bueno, recibimos la información de los porteros que estaban siendo agredidos en la Puerta 7. Empezaron con las agresiones, piedras, botellas, hasta una garrafa de gas. Dentro del estadio, hacia afuera, se arrojaron garrafas de 13 kilos. Y ahí estamos viendo imágenes. Vean ustedes. Vean ustedes. Incluso la imagen muestra claramente cómo impactó en uno de los perros de la policía. Acaba de decirle un portero que está abajo de la ángel y que le cayó al lado una garrafa de 3 kilos. 13, bueno, le arreglé por 10. Pensé que era de 3, que era de la chiquita, la que tenés, como para hacer un churraquito. Hubo una persona que levantó una garrafa de 13 kilos y la tiró hacia abajo. Vamos a verlo. Allí está. Miren ustedes. Una persona vestida de negro. Ahí está. Va a agarrar una garrafa y la va a tirar. La tiró. Ya la tiró. Comunicamos a los jueces que nos han dado las garantías por la situación que se está dando en la África. Presidente. No tengo nada que hablar ahora. Se cuidó la olímpica y se descuidó la astra. Una locura allá, nos fuimos al carajo. Y ahí estaba todo lo que pasó en el estadio. Estábamos comentando ahora mientras miramos lo de la garrafa. Podría haber matado a alguien. Bueno, de hecho lesionó. De casualidad no lo pasó. Lesionó a un policía en el brazo que se internó. Le pegó al perro, policía. Sí, pero le pegaba la cabeza a uno de los granaderos, no sé, de los granaderos, de la metropolitana. De marcha. La republicana. Y de la republicana y marchan ahí. Bueno, vos, ¿qué novedades tenés y qué opinión te merece todo esto que pasó en esta guerra? Es un tema bastante serio, ¿no? No, no, ni qué hablar. Bueno, hay intereses encontrados, obviamente. Pero yo estoy de acuerdo con la postura del Ministerio del Interior. Es un espectáculo privado y por ende son los privados los que se tienen que encargar de la seguridad. Si bien afecta también el entorno y el entorno, lo que es público, es prioridad de la policía y tiene que estar la policía afuera, no tiene por qué estar adentro. Sí, lo que pasa es que por los que venden refrescos... Claro, esa gente que labura, ¿no? Que compra la mercadería, que arma el puesto con la ilusión de ir, de vender, de salvar para la semana o para 15 días o para el mes entero, lo que sea, y se encuentra con esto. Esa es gente trabajadora. ¿Y quién le devuelve eso? Nadie se lo devuelve. Pero vos, por ejemplo, organizás un recital. En el recital la policía está, pero no son tanto los policías, como por ejemplo los que se destinan al fútbol. Bueno, porque evidentemente es diferente el público que va a un recital, que está en la cancha, porque lamentablemente la familia ya dejó de ir a la cancha, porque ya no es más un espectáculo familiar. Peti, yo creo que hay que revisar un poco la Constitución y empezar por cuidar a los ciudadanos de este país. Los ciudadanos de este país que viven en todo el país y que viven lo que pasó adentro del estadio, afuera del estadio todos los días. Exacto. Y esto demuestra que fue un fracaso todo el operativo, que fue un fracaso la seguridad y que es un fracaso toda la seguridad del país, porque el fútbol es un reflejo. Ahora vienen y me tiran de lo que sea políticamente. Yo no estoy hablando de política. No me importa quién esté. Me importa que el que esté sea apto para el cargo que tiene. Sea este, el otro u otro. No creo que sea problema de un ministro. Es la ineficacia de lo que se está generando y lo que se generó durante muchos años. Marcelo, a mí esto me duele mucho porque esto toca el palo. Tengo resalado lo que pasó, de verdad. Ya antes de que se suspendiera el partido, en la Olímpica, se vendieron 500 entradas para un clásico. O sea, no se habían llegado a vender 18.000 entradas. Estamos hablando de antes de todo lo que pasó, ¿no? Ya la mano venía como raro, ¿no? Es un clásico ante penúltima fecha, Nacional Colchance. 500 entradas se vendieron en la Olímpica. Eso ya era una señal. Y después todo lo que pasó, estamos en el horno. A mí hay muchos hechos de todas estas cosas que me llaman mucho la atención. Ese problema de hoy me llama la atención, pero... Así que de la nada, pum, se prende una chispa cuando había habido un montón de cosas que se habían hecho para que las fiestas fueran paz. Y de la nada se prendió una mecha y terminó en esto. Me llama la atención porque es medio raro. Pero, yo qué sé, yo soy el palo del deporte, ¿no? Yo acá tengo dos posiciones. Una, la primera me pongo del lado de los deportistas. Porque a ninguno de los laburadontes que están acá le paran en la puerta del trabajo y le suspenden el laburo porque... Nada. Los que están en el vestuario, los que entrenan, los que cargan la ropa, los que se rompen el alma para conseguir la plata, para que los jugadores tengan... Acá el primer lugar es el deportista. La verdad, acá hay un tema laboral. Los jugadores se están quedando sentados acá. Y después, me parece que hay una denuncia clara de que el deporte en nuestro país toma una posición ya hace mucho tiempo en la cual no es la pelotita de los domingos, ¿no? Es claro. En la educación, el deporte es un accesorio. En la vida cotidiana forma la parte de todas las bromas de que nos levantamos un lunes hasta el fin de semana que viene. Entonces, me parece que el deporte empieza a tener otro tipo de cosas donde va a haber que, de alguna manera, revisar y empezar a entender al deporte desde otro lugar. Lo que pasa es que yo creo que esto no es el deporte. Esto es el fútbol. El deporte es otra cosa. No, no, yo creo que es el deporte. No hay que meter el deporte en la misma bolsa porque el deporte es como... No, no, porque yo capaz que digo deporte pero digo porque muchas veces se habla de la violencia del deporte. Claro, pero viste que vos ves en las noticias y dices la violencia en el deporte. Pero no es ni deporte ni fútbol, es la sociedad. Es un problema social. A ver, delincuentes siempre han habido. Pero cuando vos enviás un mensaje y decís la policía no entra, le estás diciendo a los delincuentes que entren. Claro, le das liga al río, exacto. A la sociedad. La policía no entra donde van a haber 15.000 personas. Los delincuentes van a ir, sean 10, 15, 20 o 2.000, a donde están las 15.000 personas para hacer los desmanes que han hecho y que van a seguir haciendo si esta política sigue... Si no se frena. Exacto. Hay que cortarlo. Ahora, pará, una cosita nada más. Más allá de la delincuencia, yo creo que todos estamos de acuerdo que esto es una pérdida de valores total. A mí me llegó una foto que seguramente a ustedes también de varios chicos en la tribuna Amsterdam celebrando con el refresco que habían robado. Sí. O sea... Chicos y gente grande también. Chicos, claro, no estoy hablando de los menores cargando los cajones que han robado. Y los chicos, los grandes, los adolescentes o los jóvenes sacándose selfies con los refrescos que robaron. ¿Sabés qué lo que pasa, Fernando? Eso es la pérdida de valores. Y la pérdida de valores se va porque, no sé, a mí me tocó crecer en un país donde... Yo jugué al Vasco en toda la vida y la verdad mi pasión pasó siempre más por el Vasco y por más que soy hincha nacional. No me cambia nada. Si Nacional gana o si Nacional pierde, quiero que gane. Pero históricamente acá siempre había quien era la pulseada de quien es más viejo, de quien es más glorioso, de quien es más guapo, de quien es... Hoy pagamos consecuencias de una cultura hecha desde los cojones, así de clara, todo el tiempo pensando a ver quién es el que... El que tiene más huevo. Loco. Y entonces llega un momento que basta, ¿verdad? Basta. Me parece que acá, y cuando el comentario todo el tiempo pasa por los estados de ánimo, por esto, por lo... Después hay que bancarla, ¿eh? Bueno, hoy leí un tuit de Leonardo Aver con periodista y profesor que decía que el lumpenaje ha destruido el Uruguay y que esto es producto de haber alimentado el lumpenaje durante años. Muy bien, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, que es el tema del día. Hablábamos con Peti ahora durante un tape. Los dos creemos que es la primera vez que suspende un clásico. Increíble. Estando la gente en la cancha ya, ¿no? Que suspende antes de empezar. Increíble. Debe ser histórico en los no sé cuántos años que tiene la asociación uruguaya de fútbol. Pero bueno, quiero decirte una cosa, Claudia. Dime. Bueno, nos vamos. No, cambiando radicalmente el ángulo de la información. Los niños cada vez piden más regalos. Exactamente. Por eso este año Papá Noel va a necesitar la ayuda de todos. Y Nissan también va a colaborar. Si tenés juguetes para donar en esta Navidad, llévalos hasta Nissan Center. Está ahí en Cerro Largo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Tres nueve son, ¿eh? O a cualquiera de los locales Nissan en el Uruguay. Exactamente. Ahí vas a encontrar una NP300 Fronter convertida en trineo que los va a llevar al oratorio Carlos Fabre. Ayudá a Nissan a sacarle una sonrisa a los niños. Nissan NP300 es el ayudante oficial de Papá Noel. Está buenísima la idea. Así que ya recuerden ahí en Cerro Largo, 9, 9, 9, o si no, en cualquiera de los locales de Nissan en todo el Uruguay. Llevas un juguete que, ¿viste? A veces, yo por ejemplo, los nenes crecen y quedan los juguetes ahí. Exactamente. No se arrimase y seguramente un niño a que le va a servir y lo pueda hacer feliz. Bueno, muchachos, llegó el momento de ponerlos incómodos, ¿eh? No. No, no, primero vamos a ir. No, no, no. Vamos a ir primero a nuestro replay semanal. A ver. Aquí comienza el replay semanal. El repaso más completo con todo lo que sucedió en los últimos siete días. El desafío del maniquí llegó hasta el Toto da Silveira, quien demostró ser un periodista lleno de inquietudes. Muy divertido, divertido de hacer aparte, ¿eh? Sí, claro. Hay uno que está circulando, no sé si lo tenemos, que participa el Toto da Silveira. No hay nada preparado. ¡Oh! ¡Oh, no! Un movimiento pendular. ¿Viste cuando las estatuas vivientes que hay en el centro de la moneda se mueven? Yo creo que pasó eso. El equilibrio es dificilísimo. El fallecimiento del líder cubano Fidel Castro revolucionó una escena política con opiniones divididas. Tantas veces se especuló con este momento, tantas veces se anunció o corría la información y no era confirmada. Lo cierto es que a los 90 años de edad falleció Fidel Castro. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Fue alguien que vivió como pensaba y vivió para lo que pensaba. El balance final de esta vida es de una enorme trascendencia, pero una influencia negativa. Y así se recordará esta persona tan importante. Una figura que trascendió largamente su país, su revolución y se hizo una figura universal. Estábamos en las veredas estrictamente opuestas, no obstante lo cual en lo personal teníamos un buen trato. Estaba Fidel acá y Aznar. De repente Aznar salvajemente le dice, pero Fidel, ¿por qué te viste así de paisano tan mal? Se saca la corbata de él. ¿Aznar te saca la corbata? Aznar se saca la corbata. Y le saca la corbata a Fidel. Y le dice, ponete esta corbata italiana que es en serio. Fidel empieza a tironear para hacerse el nudo y le digo, déjame. Le dice yo el nudo, le dice yo el nudo a Fidel. Eres sensacional. Las libretas de conducir falsas en Canelones dieron tanto que hablar que dejaron sin voz a Gerardo Sotelo. Hay más de 20 inspectores indagados en Las Piedras por el caso de la organización que se dedicaba a entregar libretas falsas de conducir. Esto involucró a funcionarios de la Intendencia de Canelones y también de la Intendencia de San José. Su representado fue procesado sin prisión. Ayer lloraba al lado del ómnibus del Ministerio del Interior desconsoladamente. Si querés llorar, llora. Nos vamos al contacto con un equipo de subrayado que ha estado trabajando en el lugar durante toda la jornada. Aureliano Foley, buenas tardes. ¡Oh, qué bonito! Este es un tema endémico en la Ciudad de las Piedras. Viene de administraciones anteriores. En una época tú llevabas 10 litros de vino y dos salchichones y te traías la libreta de las piedras. Estamos hablando de dos salchichones. Y bueno, habría que ver. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa. La tarde en casa. ¿Me escuchan bien en casa, no? No. Vos me escuchás desde ahí, Nano. Siento una cosa rara que piensa que... No, yo me trato de no dejarlo hablar porque él se prende. Él tiene incontinencia verbal, se habla encima. Es impresionante. Tengo la obligación... Apenas hago silencio, arranca. No, esa voz así no se puede escuchar más de lo que dice. Es espantoso. Aguilar decía... ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué dijo? En la tarde en casa. Me escuchan bien en casa, ¿no? Y el tema de la semana fue el terremoto que pocos sintieron, pero del cual muchos hablaron. Cientos de llamadas reportando temblores de tierra en varias zonas del país. Este evento sísmico se encuentra entre Toledo y Las Piedras. Me pegué un susto que ni te digo. Cuidado, cuidado, cuidado. Se vino, se muerde. Dejate de joder. Bueno, pero... Tiraron dos peditos de vieja y tembló el cerro. Lore, te vemos y te escuchamos. Ay, se nos quedó justito el móvil. Ahí estamos. El otro va a comenzar. Se registró un evento sísmico y le vamos a pedir a la doctora Leda. ¡Oh, no! Hola, güey. A ver. Ahora creo que sí. Un equipo de la facultad estaba en viaje al cerro, donde está instalado el acelerómetro. Y lo tengo que prender, parece que... ¡No! Y no prendía. Fue una vibración enorme y después, ¡pum! Una actuación. ¿Qué escuchó a su señora? Del cielo dice que venía un estampido. ¿Ah? Les traigo paz. Hay un chileno que dice que no fue un sismo, no fue un terremoto. No. Fue un... ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! Y bueno, acá vienen los tuits. El comunicador Diego González fue uno de los primeros en reaccionar. ¿Qué fue eso? ¿Godzilla sos vos? Terremotos en Bendita TV. ¡Bú! ¡Ay, Bendita TV! Che, vamos, vamos. Disculpe, disculpe, perdón, pero no, 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 no me di cuenta. ¿Qué pasó? ¿Está tomando agua? ¡Ey, ey! Disculpame, no, 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 no me di cuenta. ¡Ay, qué sed que tenía! ¡Ah! ¿Sabés qué pasa? Es que la salud es tan rica que empezás a tomar y después te dejas llevar. Es así, ¿sabés que a mí me cuesta un poco tomar agua? La verdad, me parece aburrido tomar agua, pero desde que descubrí la salud. Es algo realmente impresionante. Me resulta re fácil. Es un placer tomarla. Tomás, tomás, tomás y tomás. Es muy, pero muy rica, Claudia. ¿Pero qué te dije yo? Yo me levanto y antes de entrenar, un litro y medio ya me tomo. Es así, de noche me la llevo al lado de la cama. Chin, chin, vos ya tomaste, ¿eh? Acompáñanos. Arriba. Bueno, muchachos, ¿sintieron el sismo? ¿Sintieron algo? ¿Algún temblor? ¿Algo? Yo no sentí nada. ¿No? 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 Pero vi pasar, ¿eh? ¿Qué viste pasar? Vi pasar, eh... ¿Cómo que viste pasar? No, vi pasar como 10 aviones o avionetas, 10 y media más o menos de la noche, hacia el aeropuerto. ¿Y eso tiene que ver? Y capaz que tiene que ver. Ah, vos le hiciste la cabeza. No, viste el tema del Sonic Boom. No sé. Ah, está bien. ¿Vos sentiste algo, Marcelo? Mirá, yo estaba en casa con mis hijos... ¿A vos te movían el aro cuando jugabas? Ponle contra guata. ¿A vos te movían el aro cuando jugabas? ¿A vos te movían el aro cuando jugabas? Pero vos sabés que estaba en el fondo de casa y viene mi hijo y me dice, Oh, papá, ¿viste que se movió? Yo miré el vaso y le digo, coba bola. No, no, la verdad, Martín, no sentí nada. Y al rato, cuando me fui a acostar, empecé a leer mi Facebook, el Twitter, para dormirme. Y empecé, digo, oh, Martín, la verdad, se movió. Pero él lo había sentido, no es que había visto algo. Él sintió que se movió. Yo no sentí nada. Yo tampoco sentí nada. Nada, yo nada. Y estoy recaliente porque una vez que se mueve algo, pasa algo. Yo ni me enteré. No sentí nada, pero en serio, nada. Ni me enteré. Yo estuve por Toledo hablando con la gente y la verdad que las versiones eran todas muy distintas. Uno, por ejemplo, había sentido el temblor y había visto en el cielo unas luces extrañas. Otra señora le llamó la atención que se le cayó la tapa de la basura del baño. Entonces, todas cosas extrañas. Eso es estereo. Pero bueno, ahí está registrado. Hubo movimiento. Yo vi un avión, como vos decís, pero a la mañana. Y abajo, a baja altura. Pero en serio. Yo no sé lo fuera de juego. Pero la Fuerza Aérea dijo que no registró actividad. Ahí hay algo que no se está ocurriendo. Yo vi dos aviones que iban por ahí, por la Rambla, a la altura de la Evo, ahí. Bonomi seguro. No, sería un super gas, ¿no? Una garrafa y están en el avión. Me hechiste la garrafa. Super gas. Los momentos para chistes, chiquillos. Llegó el momento de ponernos un tomo. Ahora sí, ahora sí. A los tres invitados. Porque los ponemos entre el archivo y la pared. Entre el archivo y la pared. Vamos a comenzar con Paola. Ay, qué lindo. Atención. Vamos a ver un móvil que hacías para subrayado el 24 de diciembre de 2009. Ya arrancó mal esto. Ya sé, ya lo tengo. Esto es lo que pasaba. Desde hace un buen rato ya está allí Paola Botti. Bienvenida, Paola. ¿Qué clima se está viviendo? Buen mediodía para todos, Pepe. Y nosotros nos encontramos en el Mercado del Puerto, donde los festejos comenzaron muy tempranito. Con los clásicos corros de Navidad, con los clásicos cuerda de tambores. Clásica cuerda de tambores. ¿Vos te acordás? Hasta ahí venía todo. Se escuchaba el tambor de fondo, estaba todo maravilloso. ¿Cómo no acordarme? ¿Cómo sigue el...? Pará, porque esto es algo clásico para el Mercado del Puerto, viste. De un momento al otro, el 94 pasa. De total normalidad y viene la debacle, ¿no? Sonic boom. Aparte es un clásico el móvil de ahí, ¿no? Claro. El Mercado del Puerto. Hoy se agarraba. Nadie quiere ir, el subrayado nadie quiere ir. ¿Por qué no seguimos haciendo y no mandamos un dron mejor? No sé, no sé. ¿Por qué seguimos haciendo esas cosas? Ya, ya está, basta. Ya está. Hoy lo vimos que los festejos de los cuadros cuando ganan, pobre chiquirina. Es insalubro. 18 de julio. Y los días de tormenta también, agarrados a un ancla para no volarse. Por favor. Exacto. Bueno, ¿cómo termina esto? ¿Querés contarlo o lo vemos directamente? No, no, termina así, con sidra en la cabeza. ¿Y tu cabeza? En todos lados. Estuvimos hace un rato allí en el Mercado del Puerto, ¿dónde? En algún momento comienza a complicarse, ¿no? Acepto cuando hay excesos en el tema de la bebida. Paola, Boti, ¿cómo está la cosa por allí? Seguimos al Mercado del Puerto, en la sidra, en la fiesta de la sidra. Me están empapando, vamos a preguntarle a los muchachos. Los dejo con las imágenes. Tuve más que se tocó la cabeza al final. Vamos arriba, vamos arriba. Dale. Así, así empiezan las joditas. Los desmanes. ¿Y cómo terminan? Esto yo me acuerdo cuando ya era el Mercado del Puerto. ¿Cómo terminaba el Mercado del Puerto? Picante, picante. Bueno, en fin. Vamos ahora al turno de Peti. Bueno. Atención. Año 98. ¡Wow! Casi 20 años. Casi 20 años. Qué increíble, ¿no? En el programa la tele está servida. Tenía pelo ya el licenciado. Tenía pelo. Vamos a ponerte del otro lado a la que vos pones a la audiencia, por lo general, que es quién lo dijo. A ver, dale. ¿Quién lo dijo? Esto era lo que vos decías que decía alguien en aquel programa hace casi 20 años. ¿Quién lo dijo? Tener sexo oral no significa mantener relaciones sexuales. ¡Oh! Mirá qué fenómeno. ¿Quién lo dijo, Petirati? ¿Quién lo dijo? La sabemos todas, ¿no? Quienes hemos vivido esa época. Año 98. Claro, es Bill Clinton. A ver si la respuesta es correcta. A ver. Aunque Clinton dijo, y atención, dijo en serio esto. Tener sexo oral no significa mantener relaciones sexuales. ¡Oh! Mirá qué fenómeno. ¡Viva la fidelidad del matrimonio Clinton! ¡Pinto! Respuesta correcta, Petirati. No te ganaste absolutamente nada. ¿Cómo no acordarse? Y yo creo que... A ver, esto es del 98 y yo creo que esto, sin lugar a dudas, le jugó en contra para las elecciones a Hillary Clinton. Y de esta hora, casi 20 años después. Sí, sin dudas. Una mujer, a ver, una mujer que perdona a su marido. Pero en tu audiencia todo el tiempo pasa. Ah, pero este es el presidente de los Estados Unidos, teniendo sexo en la casa, en el salón oval, en la casa blanca. Y que dice, ante los ojos de todo el planeta, que no tuvo sexo, si una mujer perdona eso... No merece ser presidente. No, es capaz de hacer cualquier cosa por la ambición. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? Muy bien. Es un dato que no manejaban los analistas políticos. No, no, tuve encuesta. Los analistas y los analistas. No lo tuve encuesta eso. No lo tuve encuesta. Bueno, muy bien. Pero que está lleno, está lleno. Está lleno de las que perdonan. Mirá por dónde era. El turno de Marcelo. Marcelo, te ha tocado. El caballero no tiene memoria. En marzo de este año, parate, tenés que acordar. Marzo de este año. Sí, pará, Marcelo, sí. Marzo de este año. Pasaste por el programa Mano a Mano con la Gloria. Mirá, nombre maravilloso. Mano a Mano con la Gloria. Programa de Canal U. Y vamos a ver lo que contabas, mirá. Bueno, Marcelo, debó en primera de Malvin y ahí empieza tu camino. Y de repente le miro la cara y estaba así. Una alegría como para 7.000 porque había debutado en Primera División. ¡Qué bonito! Era el primer sueño logrado, pero al otro día fue una... yo siempre digo que fue el aterrizaje más importante que tuve. ¿Cuál fue ese aterrizaje? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te hizo aterrizar al otro día de debutar? Esto es muy gracioso porque en realidad yo fue lo que conté en un libro que escribí. Porque seguro para los que llegamos en aquel momento, el diario era la única cosa, ¿no? No, no había redes sociales. Nada, era aparecer en el diario que dijera tu nombre como que habías participado en un equipo de Primera. Porque aparecía por el de yo qué sé, Núñez, 20 puntos, tal, tal. Aunque dijera fulano goma, ya era tal, ya era el logro. Ya estabas ahí a las 6 de la mañana esperando al quiosquero, dame quiero hacer recortes. Había ido al Liceo de mañana porque yo tenía que ir al Liceo y me fui para el Liceo. Me ignoraban por completo todo el mundo, no había pasado nada. Y yo había jugado en Primera, miren. Claro, hoy está todo el mundo pendiente de esto. Pero me había llegado a Disney. Claro. Y cuando mi viejo llegó del banco, mi viejo laburó en el banco acá arriba, me tiré a los diarios y yo quería mirar. Y en uno decía Copalba y en otro decía Montalvo. No te conocía nadie, Marcelo. ¿Y estos quién son? Dije, tú corriste a la vía. A ver si coincide con la respuesta. Pero al otro día fue una, yo siempre digo que fue el aterrizaje más importante que tuve. Porque al otro día llegó el tang, el viejo llegó con los diarios y yo esperándolo, desesperado. Esta es la mía, ahí en el diario que diga por lo menos mi nombre. Acá es un diario, el diario de la noche. Nombre, fulano, soma, yer, pepepe. Copalba. Chama, ¿eh? En el otro, Montalvo. Le digo, no. Copalba Montalvo. Tuvieron que pasar muchos años para acabar. Tengo amigos que hasta el día de hoy le dicen Copalba. ¿Qué edad tenías cuando me gustaste Marcelo? 16. ¿Qué es lo que me gustaste? Este, pero en realidad fue un aterrizaje porque en realidad tiene otro tipo de cosas, ¿no? Que ahí te muestran que, aparte terminó el partido y yo me fui al partido. Y la gente se iba y yo con el bolsito y yo jugué de primera y 64, 68 de julio. Tiene que haber pasado. De vuelta para casa. Entonces es como que te muestra que llegaste al lugar, pero ese lugar que está escrito es como que está reservado para algunos, no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, opa, llegué. Era nada más que un pasito más. Pero nada más que un pasito. Aparte, debuté, tiré una bandeja y arré. Solo, contra nadie. ¿Contra quién jugaste? Contra Tena. Contra Tena. Si tiré la bandeja me venía corriendo medio Barrio Sur atrás. Miguel Alonso, por ejemplo, venía atrás. Yo la haría, digo yo. La tiré así y la arré. Yo la haría. Si me corriera Miguel también la haría la bandeja. Bueno, muy bien. Para la feria, un beso grande para Miguel Alonso. Gran, gran comida. Y Palmey, que me acompañó. Palmey también. Palmey, que me acompañó en Sudamericano. Perfecto. Bueno, muy bien. Quiero decirles que la feria nocturna del buceo, del 2 de diciembre al 5 de enero, es el mejor y más grande. Shopping al aire libre. Vas a encontrar gastronomía, decoración, vestimenta, juguetes, regalos artesanales y gran variedad de productos al mejor precio. Todo lo que puedas imaginar y mucho más. Está en la feria nocturna del buceo, que te espera con muchas sorpresas a partir del 2 de diciembre en Rivera y propio desde las 18 horas hasta la medianoche. Es espectacular. En la feria nocturna del buceo, el shopping más grande al aire libre. Hay de todo. Ya me acuerdo, el año pasado flota. Absolutamente. Me queda súper cerca de casa. El año pasado fuiste unas compras divinas para el arbolito. Está realmente espectacular. Bueno, las cosas se descontrolan, Claudia. Todo se descontrola. Se descontrola el país. No se va a descontrolar la televisión. ¿Y entonces? ¿Dónde está? En nuestro descontrol remoto. ¡Dale! Contanos un poco, Ana, ¿cuál es el problema que tenés con Lula? Atento. Lula es hiperactiva, ansiosa, atropellada. Tú tenés dos niños pequeños. Y a su vez tenés otro perro más. Atropellada. Pequeños. Y a su vez tenés... ¡No! Me alcanzó un golpe terrible. ¿Vieron ustedes la pregunta que se le hizo a Brenda Rogers, el técnico del Celtics? Y escuchen también la respuesta. ¿Sería fácil de creer que exista el lucho de Neos Monster o el Lucho de Neos Messi? Es difícil creer que te has preguntado esa pregunta. Es una pregunta muy mal. No sé mucho sobre el lucho de Neos Monster. Pero sé que Lionel Messi es un jugador brillante. ¡Sí! Pero esa fue la peor pregunta que probablemente he tenido. Pará, pará, porque me encantó la pregunta. Los controles gratuitos a todo aquel que se quiera acercar, pase, no pasa nada. Todo bien. Gratuitos a todo aquel que se... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Por el cambio de las paramétricas unilateralmente de ANCAP para con los estacioneros. ¿Por qué sonríe, Abdala? Me saludo justo un compañero... Ah, perdón, perdón. Es la vuelta. No tenía que ver con... No tenía que ver con lo que te he preguntado. Para con los estacioneros. ¿Por qué sonríe, Abdala? Me saludo justo un compañero... Ah, perdón, perdón. Primero que nada, la bienvenida, los buenos días, un placer tenerla. Buenos días, muchas gracias por haber venido. ¿Qué dijo? La licenciada Liria Ortiz, que ha tenido la diferencia de acompañarnos. Muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Pero de nuevo. Ramírez, no dan el puente. La gota fría en el medio, la cocha de la madre. No dan el puente. La gota fría en el medio, la cocha de la madre. Me cayó la gota fría, al cabo en la compartía. Ya se está preparando Halven, la banda que tenemos hoy en Bendita TV. Que nos vamos a ir a la pausa con ellos también. Pero seguimos, seguimos, seguimos con el programa. Sí, estaba pensando, ¿quién decía la gota en el medio? No sé qué sería un camarógrafo, sería alguien que estaba en la tregua. Que le cayó la gota fría. Estaba, estaba bravísima. La transmisión llovió un pedazo de Cerro Rampla y llovía. Era un disparate lo que llovía, viento, todo. Todavía no, relámpago, trueno, fue increíble. Sonic Boom. Bueno, Peti, ¿se viene la serie de toma? Sí, el próximo viernes. ¿Y cómo? Próximo viernes y sábado, 2 y 3 de diciembre. ¿Cómo vivís vos la semana previa? Bien, bueno, con mucha intensidad. En realidad es todo el año que haces cosas. Es todo el año, pero la última semana es una semana de mucha intensidad, como decía. Porque primero nos reunimos en el Centro Teletón de Montevideo, vemos las historias, bueno, tiramos líneas, vemos de qué va cada historia. Hay 16 historias. Hay una historia muy conmovedora de un reconocido deportista uruguayo, tremendo, que nos va a conmover a todos. Aquí está Lucía Parrado, que es la embajadora de Teletón. Este año se celebran 10 años de la creación y la apertura del Centro Teletón en Montevideo. Entonces, de alguna manera queremos celebrar esa apertura hace 10 años con Lucía Parrado, que hoy tiene 12 años y se atiende desde que nació. Increíble. Este, de hace 10 años en Teletón. Y bueno, son historias muy conmovedoras y más allá de las historias, el jueves, por ejemplo, nos vemos con todas las familias y eso es muy bueno. Es muy bueno para el país. Yo creo que es el único evento que une al Uruguay. No, sacude, yo cada vez que la veo en la Teletón, ¿qué haces? Claro, pero no es solamente un programa, ¿sabés? Impresionante. ¿Sabés que no es solamente un programa? Yo voy a esto, voy a que después de 10 años de la creación del Centro Teletón, tenemos un país más accesible para las personas con discapacidad. Es verdad. Tenemos una sociedad más inclusiva y tenemos también ya más conciencia entre todos de lo que significan las personas con discapacidad. Me parece que eso también es lo que vale de lo que es el Centro Teletón que funciona todos los días, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este año? Y superar la meta, ¿no? Superar la meta. ¿Qué es de? 133 millones de pesos. O sea, que el objetivo de este año es superar los 133 millones de la edición anterior. Que es desde el viernes a las 10 de la noche, ¿no? Desde el viernes a las 10 de la noche. Y allí vamos a estar todos los comunicadores y vamos a trabajar. Este año se hace acá en Canal 10, el sábado 3 me toca a mí, así que nos vamos a estar viendo. O no más arriba, Peti. Y a la gente que se vaya preparando, ¿eh? Porque arranca ya lo que es un clásico. Al fin de año, el programa de la Teletón, de ver en qué está la Teletón, ver las historias como si vos conmovedoras. ¿Ibas a decir algo más? Te corté. Sí, iba a decir que más allá del programa, la gente ya tiene la cercanía de... o la posibilidad de acercarse a Teletón con las redes sociales, ¿no? Con el Facebook, con el... ¿Cómo se puede colaborar? Bueno, se puede colaborar yendo a Habitat o a través de la página teletón.org.uy. La gente en el exterior también. Excelente, excelente. Ahí está. Facebook es Teletón Uruguay. El Twitter es arroba Teletón Uruguay. En YouTube está Teletón Uy. Y en Instagram también Teletón Uy. Y esa también es una manera de acercarse y colaborar. Cosa que estamos haciendo desde hace un tiempo con una gira nacional, ¿no? Hemos estado en San José, en Durazno, en varios departamentos. Sí, todos estos días previos se están haciendo eventos en distintos departamentos ya para recaudar. Es cierto. Vamos arriba, Peti. Bueno, quiero decirle que seguimos adelante con el programa porque tenemos muchas más novedades, Claudia. Exactamente. Y tengo una de esas novedades, de esas novedades lindas, lindas, pero lindas de verdad. Una noticia que ayuda a concretar proyectos. Contame ya mismo, Claudia, por favor. Sodimac abrió su primer tienda en Maldonado y lo festeja también en Zayago y ya en Astacio con oportunidades únicas de apertura. Bueno, muy bien. Felicitaciones a toda la gente de Sodimac y a vos, Claudia, que te salió perfecto, como lo dijiste. Muchísimas gracias. Bueno, ampliamos esta información mientras tanto vos no te pierdas todos los productos de Navidad que tienen para vos. a precios increíbles. Bueno, quiero decir que con estas ya son tres las casas que tiene Sodimac en nuestro país. Ahí la tenés, la de Zayago, la de Genatacio y ahora también en Maldonado. Sodimac Home Center. Sonia, lo hacemos posible. Me encantó. Y ahora sí, nos vamos a ir a la pausa. Bernal, en el próximo bloque tenemos más del casamiento de Sergio Puro. Sí, tenemos la segunda parte del casamiento. Tenemos todo lo que fue la ceremonia. Bueno, tenemos muchísima más porque Verónica se quedó tan anoche. Sí, claro. No estaba invitada y quedó hasta el final una cosa loca. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? No sabemos, no sabemos. Rumbo desconocido. Lo que sí sabemos es que ahora nos vamos a ir a la pausa escuchándolos a ellos que están tocando en vivo en Bendita TV, los Halven. Adelante, muchachos. ¡Selena! Un, dos, tres. Buenas noches. Buenas noches. Y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sobre el nido espiando El agua es que ha apoyado y es mordido Por el mago desvían La luna llena sobre París Mueva los bares de Boulémar Se ha alojado en un sucio hostal En la cesta cenando Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobran denis La luna llena sobre París La luna llena sobre París La luna llena sobre París Buenas noches a todos, ¿eh? Bueno, pa' más. Los halos. 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 Los halos.